Mujeres cada vez tienen menos prejuicios a la hora de vestirse con prendas masculinas. Hablamos con una diseñadora experta en el tema para aclarar este asunto. Y acá estoy con mi entrevistada Viviana Rivera, ella es diseñadora, es como la gurú de la moda, entonces le vamos a hacer preguntas, sobre todo para ustedes mujeres que a veces se enredan tanto para vestirse. ¿Por qué se enredan las mujeres para vestirse? Porque no es fácil, porque a las mujeres nos gusta vernos lindas y además de toda la moda, las tendencias son confusas, entonces no es fácil, yo la sentía. Y además quieren tener 100 zapatos y además necesitan más zapatos. Es que nunca es suficiente, eso es algo que los hombres no entienden, siempre es otra chaqueta, pues claro, pero es que no es igual, los zapatos 20 negros, pero es que todos son diferentes y funcionan para diferentes ocasiones. ¿Qué está usando la mujer ahora? Por ejemplo, una chaqueta que es más a un estilo de hombre esta, ¿no? Eso me dicen mucho, aunque en realidad la biker pues está de moda, no sé desde hace cuánto, se hace exactamente. Y no tiene género, es para hombres, para mujeres, de hecho una mujer con una chaqueta de cuero se ve súper imponente, nada más atractivo que una mujer con actitud en todos los aspectos de la vida y pues llevarla a la moda está muy bien. Pero tengo una pregunta, a la hora de comprar, ¿cuál es la recomendación que le debes dar a una persona, sea hombre o mujer? Que se compren con lo que se sientan bien, si uno se siente bien con algo lo va a mostrar y se le va a ver muy bien, entonces... Pero no es mejor a veces chequear lo que uno tiene ahí en el clóset guardado y decir, bueno... Eso es una mentira y eso es un pajazo mental, uno siempre dice voy a comprar algo que me salga con algo que tengo en el clóset, eso nunca pasa, uno se enamora de una prenda y eso es lo que se lleva y no importa si sale o no. Y hay que comprarla porque después se la llevan y ahí es peor. Y ese cargo de conciencia no me la llevo, es terrible. Vivi tiene su línea de ropa, ¿redes sociales para que la gente te pueda seguir? Claro que sí, mi marca se llama Flint, estamos en Instagram, flint-alpiso-oficial y en Facebook en la fanpage que es Flint & Co. Espero que me sigan.